Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver a Doctor Extraño. Bueno, Doctor Extraño tiene una mecánica de juego diferente, que es que tiene unas invocaciones, ahora las veremos todas, que puede ir usando en su turno. Y siempre las va a tener disponibles, lo que hace bastante poderoso, como todos sabemos. Bueno, Doctor Extraño, empezamos. A ver, Stephen Extraño, regulación 3, místico. Stephen Extraño empieza la partida con un mazo de invocación, ves lo que decía. Talento innato, acción, descarta la primera carta del mazo de invocación, límite de una vez por fase, ¿vale? Si no nos gusta, podemos descartarla y coger otra. De todas formas, cuando se gaste el mazo de invocación, se vuelve a bajar y ya está. Vale, tenemos 2, 1, 2. ¿Vale? Dominio de la magia, acción. Agota al Doctor Extraño y paga el coste de la primera carta del mazo de invocación. Resuelve la capacidad especial de esa carta. ¿Vale? Agotamos al Doctor Extraño y podemos usar la carta de invocación directamente desde el mazo. Estas cartas de invocación no vienen a la mano. ¿Vale? Vamos a verlas. Vale, las cartas de invocación. Tenemos su coste. Es un coste bastante bajo, por cierto, y son muy poderosas. ¿Vale? Vientos de Watum. Roba 3 cartas. Coloca esta carta en la pila de 10 cartas del mazo de invocación. ¿Vale? 7 anillos de dragador. Especial. Son todas eventos, ¿eh? Dale una carta de estado duro a un máximo de 3 personajes. Coloca esta carta en la pila. ¿Vale? 3 personajes de estado duro. Vapores de Valtor. Elige una carta de estado que esté en juego. Sustituye esa carta de estado por otra carta de estado distinta. Genial. Podemos quitarnos una mala y ponernos una buena a nosotros o un aliado y al revés al enemigo, al villano. Imágenes de Icon. Confunde al villano y quita 4 amenazas de un plan. Ni más ni menos, ¿sabes? Y coste 1. ¿Vale? Y bandas carmesí de Citorac. Fijaos esto. Aturde a un enemigo e inflígele 7 de daño. Joder. Y todo con un coste bajísimo. Lo único que tenemos es que agotar a Doctor Extraño. Una vez por ronda. Pero una vez por ronda puedes usar una de estas. El destrozo que hace el Doctor es bonito. Vale. Vamos a ver las cartas del propio Doctor. Empezamos. Proyección astral. A ver. Vamos a mirar los costes así por encima. Y como veis, los costes de sus cartas son también relativamente bajos. Muy bajos. Proyección astral. Hechizo. Intervención. Acción de héroe. Elige un plan. Quita 3 de amenaza de ese plan y mira la primera carta del mazo de encuentros. Por cada icono de aumento que haya en esa carta, quita 1 de amenaza adicional del plan elegido. Y solo cuesta 2. ¿Vale? O sea, brutal. Si tenemos suerte y nos sale 1 con 3 de amenaza, quitamos 6. Vale. Salvaguarda Alcana. Estos son todo eventos, ¿no? Cuando se muestra una carta de perfidia del mazo de encuentros, anula todos sus efectos y descártala. Pues nada. Estas ya hay varias cartas en la colección. De anular los efectos de una carta de perfidia. Seguimos. Rayo mágico. Acción de héroe. Ataque. Inflige 5 de daño a un enemigo y descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso de esa carta tiene fuerza, aturdia a ese enemigo, energía inflige 2 de daño, confunde a ese enemigo, todo lo anterior. O sea, tú fíjate. La carta está. Yo, cuando hicieron el mazo este del doctor, se pasaron. Es que es demasiado. O sea, 5 de daño y después, aparte, puedes hacerle esto. Incluso, si te sale esa carta, todo lo anterior. O sea, un destrozo importante. Un destrozo importante. Estudios místicos. ¿No las he ordenado? Ah, bueno, sí. Aquí tenemos. Sí. La mayoría son... solo hay una carta. Estudios místicos. Acción de alterigo. Busca una carta del doctor extraño en tu mazo y en tu pila de descartes y añade a tu mano. Baraja tu mazo. Pues casi nada, ¿no? Recupera una carta. Producción astral. Acción de héroe. Intervención. Vale, esta ya la hemos visto, ¿no? Sí. Es producción astral. Hay dos. Vale, es que no la tenía ordenada. Y de estas también hay dos, que son maestros de las artes místicas. Acción de héroe. Paga el costo impreso de la primera carta del mazo de invocación. Resuelve su capacidad especial. Luego, colócalo otra vez en la parte superior del mazo de invocación. Venga, si no eran suficientemente potentes, tenemos una carta que nos permite activar una carta de invocación sin siquiera descartarla y dejarla en la parte superior del mazo. O sea, jugando esto. Pagando el coste siempre, pero podríamos jugar dos veces. Imaginaos. Agotamos al doctor... No, jugamos esta carta, ¿vale? Luego, colócalo otra vez en la parte superior del mazo. ¿Vale? Jugamos esta carta. Resolvemos, por ejemplo, esto. ¡Pum! Y después agotamos al doctor extraño y volvemos a resolver esto. En un mismo turno podemos hacer... Aturdir a dos enemigos y hacerle siete daños a cada uno. O incluso, si me apuras, catorce daños y aturdir. Increíble. Vale, una alineada. One. Uno, dos. Vida, tres. Acción. Agota, one. Elige entrecurar uno de daño a tu carta superior o bien descartar la primera carta del mazo de invocación. Venga. Mejoras mágicas. Juega esta carta poniendo bajo el control de cualquier jugador. Tú eres... Espérate. Cuesta uno y recibe más uno de intervención, más uno de ataque y más uno de defensa. Interrupción obligada. Cuando termine la ronda... Ah, vale. Menos mal. Digo, no, si no, ya se queda ya toda la partida. Duda una ronda. Aún así, muy buena. ¿Vale? Rayo mágico. Ataque, hechizo. Acción de... Influencia, ciudadano y enemigo. Esta también la hemos visto antes, ¿no? Sí. El rayo mágico, pues dos. El rayo mágico. Vale. Y aquí tenemos la capa y el ojo de Agamotto. ¿Vale? Que son mejoras. Este te da un recurso. Bueno. Continuamos. Que se había acabado la memoria. Capa de levitación. ¿Vale? Habíamos visto el ojo que nos da un recurso. Esta nos da el rasgo aéreo y agota la capa de levitación y prepara al Doctor Extraño. Increíble. Pues imagínate, si tenemos al Doctor Extraño otra vez preparado, podemos agotarlo y otra vez jugar una carta de invocación. Y si además tenemos la carta que hemos visto antes, que es el Maestro de las Artes, podríamos, si tenemos los recursos necesarios, jugar las tres cartas. Una de ellas dos veces y luego otra. Imagínate. Salvaguarda Arcana. Interrupción. Cuando se muestra una carta de perfil, esta también la hemos visto antes. ¿Vale? Para la perfil. Esta también, que es la que... las mejoras, que duran un turno. Y el Santa Santorum. Acción del Terego. Agota al Santa Santorum. Añade a tu mazo una carta de hechizo que esté en tu pila de descartes. Barájalo y roba una carta. Pues nada, encima que recuperamos una carta, robamos otra. Señal. Vale. Seguimos. Vamos a ver el mazo predefinido, el Doctor Extraño, ¿vale? Que nos dice que usa protección. ¿Vale? Vamos a ver. Hermano Voodoo. Dos, uno. Vida, tres. Místico. Después de que el hermano Voodoo entre en juego, busca una carta de evento. Entra las cinco primeras cartas de tu mazo y añálela a tu mano. Baraja tu mazo. Genial. Clea. Un aliado bastante pobre, pero bueno. Cuando Clea sea derrotada, devuélvela al mazo de su propiedad y barájalo. ¿Vale? No la pierdes. Puño de Hierro. Uno, dos. Y vida, tres. Puño de Hierro entra en juego con dos contadores místicos. Cuando Puño de Hierro ataque a un enemigo, quítale a un contador místico. Aturde a ese enemigo e inflígele uno de daño. Esto es bastante bueno. Después tenemos tres cartas de defensa desesperada. Interrupción, defensa. Cuando tu héroe defienda contra un ataque, recibe más dos de defensa para ese ataque. Si no sufres daños a causa de ese ataque, prepara a tu héroe. Genial. Esta es muy buena esta carta. Me gusta bastante. Invertir las tornas. Acción de héroe. Ataque, cura dos de daño a tu héroe. Inflígele dos de daño a un enemigo. Simple. ¿Vale? Nos curamos nosotros y hacemos dos de daño a un enemigo. ¿Vale? Seguimos las dos cartas del poder de la protección. Equipo médico. ¿Vale? Es un apoyo para curarnos. Entra en juego con tres contadores. Y cada vez que lo agotemos, cura dos de daño a un personaje amigo. Que no está mal. En vez de curar solo uno, cura dos. Esto es un apoyo que es único. La enfermera de noche. Y entra también con tres contadores. Agotamos a la enfermera de noche y quito un contador de medicina. Cura uno de daño a un héroe y descarta una carta de estado que tenga asignada. Muy buena también. Y la última. Imperturbable. Juega esta carta. Es una mejora. ¿Vale? Cualquier jugador. Máximo de uno por jugador. Y respuesta. Después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño. Agota imperturbable. Roba una carta. ¿Vale? Podemos combinarla, evidentemente, con la que hemos visto de defensa desesperada. ¿Vale? Este nos vuelve a apretar. Y si agotamos esta también, robamos una carta. La combinación es bastante buena. ¿Vale? Pues vamos ahora a ver lo que nos queda. Que es la carta de obligación. Desgaste físico. ¿Vale? Tenemos agotar a stifern extraño. Retirar el desgaste físico del juego. Y el próximo evento que juegues. Costará tres recursos adicionales. Bueno. Como veis, siempre la primera opción es agotar a nuestro alter ego. Y luego, cada uno, los otros son diferentes. Estos son tres recursos adicionales. Cualquier evento. ¿Vale? Es que tiene muchos eventos, evidentemente. También tiene todas las cartas de invocación. Son eventos. Entonces. Ahí está. Y el alter ego, que es varón mordo. Mordo, perdón. Varón mordo. Vida 5, 2, 2. Interrupción obligada. Cuando el varón mordo te ataque, descarta la primera carta de tu mazo. Si el recurso impreso de esta carta tiene tal, 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 quedas aturdido, sufres de daño, quedas confundido, todo lo anterior. Vale, genial. Luego tenemos dos cartas de contrahechizo. Que es... Es un accesorio. Interrupción obligada. Cuando juegues un evento, anula sus efectos y descártalo. Luego descarta esta carta. ¿Vale? Pues te fastidia un evento. O sea, te obliga realmente a jugar un evento para perderlo. Para luego poder jugar otros. Luego tenemos una perfidia. Intrusión mental. Cuando se muestra esta carta, si es alter ego, descarta una carta de tu mano que tenga el coste más alto. Coloca tanta amenaza sobre el plan principal como el coste impreso de esa carta. Uf. Uf. Cuando se muestra esta carta, héroe, descarta una carta de tu mano que tenga el coste más alto. Sufres tanto daño como el coste impreso de esa carta. Joder. Sí, pero, bueno. No hay muy altas. Como máximo tres, he visto por ahí, creo. Pero puede ser cuatro. Si tenemos algún aspecto. Y el plan secundario. Abrir un portal a la dimensión oscura. Empieza con tres. Cuando se muestra esta carta, coloco la primera carta del mazo de invocación boca abajo, debajo de este plan. Vale. Cuando se rote esta carta, devuelvo la carta de invocación que tiene debajo al mazo de invocación y barájalo. Nos bloquea una carta de invocación. Poco me parece. Y luego tiene un icono de estos, de aumentar el plan. Vamos. Que se llama. Aumentar el plan. Vale. No está mal. Tampoco es muy eso, pero... Y ya está. Aquí acabamos con el doctor extraño. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.